Cabeza Cimarron Porque tú andas corriendo, Cimarron Cabeza Cimarron Cabeza Cimarron Cabeza Cimarron Cabeza Cimarron Cabeza Cimarron te dicen Porque tú andas corriendo, si no existe Cimarron Porque tú andas huyendo, Cimarron Cabeza cimarrón, cabeza cimarrón Cabeza cimarrón, cabeza cimarrón Canta el cincón de posado en el copo de una palma Canta el cincón de posado en el copo de una palma Su canto nace del alma y por eso es escuchado Cabeza cimarrón, cabeza cimarrón, cabeza cimarrón Cabeza cimarrón, cabeza cimarrón Cabeza cimarrón, cabeza cimarrón Cabeza cimarrón, cabeza cimarrón ¡Gracias!